Dios, ¿está tomando su agüita? Sí, mi niño. Los piquetes del un lado de estos, los del otro lado, está bien con vida de nada. ¿Estás como eso? Está bien. Y el gatito. ¿Está aquí encerrado? Sí. ¿Está aquí encerrado? Sí. ¿Por qué se aguarda el áfrica? Sí. ¿Cuál te mandó? No. Imagínate que te aguarda. El uno es lo que te aguarda, ¿eh? Y no me estás aguardando mis colores. Te mandaron un tribu. No me estás aguardando mis colores. No me estás aguardando mis colores. No me estás agarra. Yo estoy aguardando mis colores.